La alegría que es para nosotros estar acá en Vida Langostura es la primera vez que Fundación Impulsar está acá y cada llamado que hicimos previo para convocar a la gente realmente nos emocionaba porque fue muy bienvenido, muy bien recibido y las expectativas son grandes, pero para impactar la vida de estos emprendedores. Lo que nosotros queremos es aportar desde lo que hacemos lo que más podamos para ayudarlos, para orientarlos, para capacitarlos para que puedan concretar su idea, su proyecto, lo que quieren hacer. Si lo podemos hacer y tenemos que viajar y tenemos que trasladarnos lo hacemos con gusto y la verdad que estamos muy contentos porque podemos estar acá como Fundación porque hemos recibido el apoyo del Banco Patagonia y en cada momento realmente, de hecho cada emprendedor que está acá ha sido becado por el banco, o sea, todo lo que él reciba desde el material y las horas de capacitación son sin costo para los emprendedores porque, bueno, apoyamos firmemente y apostamos firmemente a las personas que quieren hacer algo por su cuenta y que quieren hacerlo con ganas, con pasión y que a veces han tenido menos oportunidades para concretar estas ideas. Así que, bueno, la idea es apoyarlos e incentivarlos e impulsar realmente sus proyectos. En realidad el programa de la Fundación se orienta a un público de 18 a 35 años pero cuando nosotros trabajamos en localidades donde no hay oficina de la Fundación siempre pedimos que no haya un límite de edad porque sabemos o queremos que participen la mayor cantidad de emprendedores y no limitarlo y no hacer diferencias, por así decir. El programa se inspira en una organización de Londres que trabaja con jóvenes por eso nuestro programa está enfocado a jóvenes pero en este caso no le hemos puesto límite de edad y queremos que la cantidad de emprendedores que quieran venir no importa que sean mayores de 35 años, puedan hacerlo, puedan capacitarse. El producto final de la capacitación es un proyecto armado, un plan de negocios pero ¿qué vas viendo? Estableces una visión de tu emprendimiento haces un análisis poda cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades es como analizar y desarmar un poquito todo lo que vos tenés en tu cabeza o el proyecto que estás haciendo y ponerlo sobre la mesa y poder analizarlo y partirlo en distintas partes ver sus costos, hacer un estudio de mercado tener una idea específica de a qué clientes vas a apuntar con qué estrategias vas a llegar a ellos hacer una estimación anual, por ejemplo, de tus costos, de tus ingresos, de tus ganancias para ver y analizar cómo va a funcionar el negocio o sea que el que está iniciándose va a tener un panorama completo de lo que se necesita para emprender tu proyecto el que está trabajando en algo lo va a poder analizar tanto que va a poder mejorar aspectos en los que tal vez está desorganizado aspectos que no tenía en cuenta costos que no estaba contabilizando tal vez estaba pensando invertir en una forma de estrategia que no llega ni va a ser beneficiosa para su proyecto y la puede cambiar entonces es darle una vuelta pararte un poco es como incubar tu idea por nueve clases tu emprendimiento y tomar tiempo para enfocarte en tu proyecto para pensarlo, para contarlo porque la idea es que también ellos puedan pararse cada emprendedor firme y responder y defender su proyecto desde los distintos aspectos que tiene a partir del programa concreto la idea es apoyar fundamentalmente con la capacitación esto es una herramienta que le va a quedar al emprendedor a largo plazo y a los ganadores hacer un seguimiento y un acompañamiento con mentoría para el desarrollo del proyecto y desde ya que esperamos que haya otro concurso otro sponsor y todo lo que podamos para poder replicarlo Municipalidad de Villa La Angostura